Al encabezar la integración del Consejo para el Fomento de la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los empresarios a sumar esfuerzos. Vamos a buscar que haya equilibrios. Para esto, insisto, se requiere de la inversión pública, de la inversión privada y de la inversión extranjera. Necesitamos inversión para crecer del dos al cuatro, cuando menos al doble en el sexenio. Esa es la meta, esa es la tarea de Poncho. Esto es lo que tenemos que lograr entre todos con la coordinación de Alfonso Romo. Eso fue lo que él me planteó, esa es su proyección. En Palacio Nacional, el primer mandatario agradeció al sector empresarial la respuesta a la convocatoria lanzada. Se trata de sumar voluntades bajo la premisa de que se requiere de la unidad de todos los sectores. No se podría aumentar el crecimiento económico de México, no se podría alcanzar mejores niveles de desarrollo y de bienestar sin la participación de todas, de todos los mexicanos. no podría hacerlo solo el sector público, solo el Estado. Se requiere de la participación del sector privado y del sector social. El Ejecutivo Federal recordó que en cada sexenio se hacen eventos como este. Sin embargo, ahora hay una diferencia, se está pensando en el progreso con justicia. Se está pensando en el progreso con justicia, porque el progreso sin justicia suele ser retroceso. Se necesitan los dos pies, el del crecimiento económico y el del bienestar. Si sólo se apuesta al crecimiento y no hay bienestar, es un proceso sin equilibrios, es algo no recomendable, nos queda cojo el propósito de que haya desarrollo y haya bienestar. Lo mismo, no se puede solo apostar al bienestar sin el crecimiento. Tenemos que buscar por eso los equilibrios. El presidente López Obrador sostuvo que por varias décadas no ha habido crecimiento en el país. Indicó que México es de los países con menos crecimiento económico en el mundo. Tenemos condiciones inmejorables para convertir a México en una potencia económica. Por eso este consejo para sumar esfuerzos, voluntades, recursos. En este sentido, el presidente de México afirmó que hay condiciones inmejorables para convertir a México en una potencia económica. Hay muchos campos para la inversión privada, nacional y extranjera. Tenemos proyectos en los que podemos trabajar de manera conjunta. La inversión privada, el Tren Maya, estamos pensando en una inversión de alrededor de seis mil millones millones de dólares, ese proyecto, y no podríamos financiarlo sólo con inversión pública. Se necesita la mezcla de inversión, sector privado, sector público y sector social. Con información de Araceli Rivera, Notimex.